Hola chicas y chicos vean el día de hoy vamos a estar tejiendo este vestidito vean decorativo para las cocinas para que ustedes puedan tener ahí organizado lo que es sus fósforos o sus cerillos también los mecheros si ustedes quieren vean está súper fácil tiene este bonito punto en relieve acá en toda la orilla y acá en el centro tiene esta bolsita acá donde vamos a colocar lo que es los cerillos y está tejido en dos colores ahorita les voy a hacer uno de un solo color pero ahí les voy a estar diciendo si ustedes quieren agregarse otro color desde donde pueden ustedes ahí empezar a agregarles entonces acompáñenme que tejemos este vestido decorativo a crochet vamos a comenzar el tejido con un nudo corredizo y vamos a introducir acá el crochet ya luego que tenemos esto vamos a levantar un total de 35 cadenitas vean una dos tres cuatro cinco así hasta tener 35 cadenas ya luego que tengo las 35 cadenas ya tejidas voy a buscar acá vean la primera que he tejido que sería esta perdón y vamos a picar acá y vamos a deslizar ahora dentro de este círculo que he formado con las 35 cadenas vamos a tejer un total de 50 puntos bajos vean tengo acá uno vamos acá con dos vamos acá con tres vamos acá con cuatro y así hasta tener 50 puntos bajos bien ya luego que tengo los 50 puntos bajos acá en las 35 cadenas que he montado vamos a levantar acá una dos y tres cadenas que es el primer punto alto luego vamos a dejar una cadena más que va a ser una de separación y voy a dejar un punto acá abajo dejo este sin tejer y me voy al siguiente aquí no tejo me voy al siguiente y vamos a realizar esto una ya no cerramos nada dos vamos acá con tres cuatro y cinco vamos a cerrar cerramos todo junto voy a dejar dos cadenas de separación una y dos y aquí en el mismo punto voy a repetir lo mismo acá donde he tejido voy a repetir lo mismo vean uno vamos acá con dos vamos acá con tres vean cuatro y cinco y cierro acá y ya me quedan este primer motivo por acá dejo una cadena de separación y dejo una dos puntos sin tejer vean uno dos y me voy al tercero y acá voy a colocar un punto alto nuevamente una cadenita de separación y voy a dejar acá uno dos y me voy al siguiente vean y vuelvo a repetir lo mismo una dos tres tres cuatro y cinco y saco por acá nuevamente dejo una dos cadenas de separación y acá donde mismo vuelvo a repetir el mismo proceso una dos tres cuatro cuatro y cinco y saco por acá todo junto y ya tengo esto por acá vean nuevamente dejo una cadena de separación dejo uno dos puntos sin tejer acá me voy al tercero y realizo el mismo proceso vean sería un punto acá una cadena de separación y un punto de separación abajo los puntos acá acá una de separación dos acá abajo y un punto bajo así voy a repetir hasta tener uno dos cinco motivos bien ya cuando tenga cinco motivos vean tengo uno dos tres cuatro cinco llegué acá al último vamos a hacer lo mismo que hice acá cuando comencé una cadena de separación un punto de separación acá abajo en el siguiente un punto alto y esta sería la vuelta número uno vamos a comenzar la vuelta número dos acá una dos tres que equivale al primer punto una cadena de separación voy a girar el tejido y acá en el centro vean de este de este vamos a trabajar lo mismo una dos tres cuatro cuatro y cinco y cinco y luego que hago cinco saco todo por acá dejo dos cadenas de separación y acá donde mismo vuelvo a trabajar otro una dos tres cuatro y cinco y cierro todo por acá dejo una cadena de separación y acá donde está el punto alto voy a colocarle ahora dos vean aquí es donde vamos a ir realizando los aumentos uno y dos nuevamente cadena de separación y vuelvo al siguiente a repetir lo mismo una dos tres vean cuatro cuatro y cinco entonces lo tengo acá cierro todo dos cadenas de separación una dos y vuelvo a repetir otro acá una dos tres cuatro y cinco ya lo tengo por acá cadena de separación vamos donde está el punto alto y vamos a colocarle dos una y dos cadena de separación vuelvo a repetir lo mismo aquí en el motivo en el punto alto vuelvo a colocar dos el motivo los dos en el punto alto el motivo y cierro acá en la tercera cadenita con un punto alto y ya cuando llego al último motivo cadena de separación y voy a cerrar acá en la tercera cadena con un punto alto y ya llevo dos vueltas ustedes ven acá el motivo se va tejiendo igual acá la diferencia es acá en los aumentos entonces voy a la vuelta número tres para el canesuzo lo vamos a hacer cuatro vueltas vamos una dos tres que es el primer punto una cadena de separación giro el tejido y vamos acá una dos tres cuatro y cinco vamos a cerrar todo el tejido dos cadenas de separación una dos y vamos acá una dos tres cuatro cuatro y cinco y vamos a cerrar acá nuevamente cadena de separación y acá ahora donde tengo dos voy a colocar cuatro así vamos a realizar todas las vueltas en el primer punto vamos a poner aumentos y en el final también vean vamos acá en dos vamos a colocar acá también una y vamos a colocar acá dos de ahí todo lo demás donde están los motivos se teje igual cadena de separación y vamos acá una dos tres cuatro y cinco dos cadenas de separación y volvemos a trabajar una dos tres cuatro y cinco ya cuando lo tenemos cerramos todo cadena de separación vamos acá donde están los puntos vamos a colocar una dos en el siguiente también colocamos uno y dos y de esta manera vamos a continuar vean ya en la siguiente vuelta le vamos a colocar dos a este y dos puntos al final así lo voy a continuar hasta tener cuatro vueltas esto siempre lo trabajamos igual solo llevamos el control de los aumentos acá parte del canesú que sería esta parte vean esta parte de acá arriba si ustedes pueden ver todo lo trabajamos igual solo es los aumentos que vamos a ir realizando a partir de acá siempre en todas las vueltas vean acá en la primera le vamos a poner un doble y un doble en todas las vueltas hasta llegar a la casi en las últimas vueltas que ya no en las últimas dos vueltas que ya no realizamos aumentos entonces aquí ya tengo la parte del canesú si ustedes pueden ver trabajamos acá coloque uno dos cuatro y seis puntos en la siguiente nos van a quedar ocho en la siguiente diez y así de esta manera entonces vamos a continuar con la otra parte de este vestido que sería esta parte de acá vean esta parte hacia abajo y después vean les explico cómo realizamos este motivo acá en la parte de abajo entonces vamos acá y vamos a unir acá desde este punto que tengo acá voy a comenzar a trabajar vean vamos a comenzar a trabajar desde este punto vamos acá a levantar una dos tres cadenas y una de separación y nos vamos acá donde está este motivo una dos tres cuatro y cinco vean ya luego que lo tengo vamos acá dos cadenas de separación una y dos y vamos acá donde mismo a trabajar el mismo motivo una dos tres y cuatro vamos acá ya luego que lo tengo cadena de separación y vamos acá donde están los aumentos vean aquí tengo seis ahorita le van a hacer ocho porque voy a colocarle dos acá una una y voy a colocar acá donde mismo otro punto vean vamos a colocar dos acá al principio vamos tejiendo acá seguimos seguimos acá sigo vean acá y cuando llego acá al final o al último punto también le voy a colocar dos una y dos nuevamente vean cadenita y vamos acá uno dos tres cuatro cinco vamos acá de esta manera vamos acá con dos cadenas de separación vamos con una dos tres cuatro y cinco y vamos de esta manera cadena de separación y vamos acá siempre doble y doble acá al final hacemos el motivo y voy a terminar acá con un punto alto vean y ya que tengo el último motivo vean cadena de separación y acá en este primer punto vamos a cerrar y así voy a seguir realizando las vueltas siempre con lo mismo y acá donde estoy haciendo aumentos siempre voy a hacer aumentos acá en el primero y aumentos en el final aumentos en el primero y aumentos en el final y si ustedes quieren ir intercalando colores le van a ir cambiando uno dos tres cambian otro color uno dos tres y cambian el siguiente color en estas dos últimas vueltas vean ya no vamos a realizarle aumentos yo voy a continuar hasta tener el tamaño vean desde acá ustedes pueden notar cómo se va abriendo el tejido donde vamos realizando aumentos voy a realizarlo y regreso ahorita con ustedes para que vean cómo nos cómo vamos a trabajar esta parte de abajo una vez que tengamos el tamaño ustedes pueden ver acá ustedes pueden notar cómo se nos va abriendo el tejido y cómo vamos realizando los aumentos y acá siempre tejemos igual vean esta la paramos acá porque solo era una dos tres cuatro de canesú y acá hacia abajo vean le vamos a dar todas estas vueltas acá tiene una dos tres ya le cambian ustedes una vuelta de otro color una dos tres a que a partir de estas últimas dos vean ya no hacemos aumentos ya no hacemos aumentos en el último punto si ustedes pueden ver ya no tiene aumentos las últimas dos vueltas y ahora vamos a pasar a tejer esta parte de abajo que nos quede de esta manera cómo lo vamos a estar realizando entonces tiene que tener vean a partir de acá por todo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once vueltas lo que es lo que es todo el vestido para poder llegar a esta última parte que le damos dos vueltas de puntos altos cómo lo vamos a realizar yo acá en esta demuestra sólo tiene una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez me faltó una para terminar entonces como les digo las últimas dos pues no le hacemos aumentos aquí vean ya había empezado yo a no realizar aumentos entonces cómo vamos a trabajar la última parte voy a levantar una dos y tres voy a mover un poco acá la cámara en tres cadenitas acá donde mismo voy a colocar otro punto alto perdón acá colocamos otro acá donde mismo en la cadenita que dejamos también colocamos uno dos aquí donde cerramos el punto también colocamos una y dos en medio del punto puff colocamos también dos una y dos acá donde está el otro punto donde lo cerramos también una una y dos donde está el punto de separación una y dos y acá también una y dos así vamos a hacer toda esta vuelta en todos los puntos que hay o en todos los espacios vamos a colocarle dos puntos altos bien ya luego que tengo la primera vuelta de puntos altos dobles vean dos en cada punto nos queda algo así entonces vamos a realizarle una segunda vuelta voy a levantar una dos tres voy a girar el tejido y acá donde mismo voy a colocar otro punto alto nuevamente me voy a ir colocando dos puntos altos en todos los puntos de la vuelta anterior ya de esta manera vamos a ir acá una y dos una y dos vean de esta manera hasta que nos quede el diseño este que tengo acá y ya al final vean solo vamos a rematarle con una vuelta de puntos bajos si ustedes están utilizando pues dos colores pues con el color secundario vamos a ponerle acá lo que es una vuelta de puntos bajos entonces y ya de último vean vamos a realizar 16 puntos altos o 16 cadenas y vamos a formar este cuadrito que tengo acá vamos a darle una dos tres vueltas si están utilizando otro color le damos una vuelta del otro color y luego una y dos ahora si sólo están utilizando un solo color pero vamos a dar seis vueltas y vamos a coserlo acá a estas ambas partes vean calculando acá el centro y que nos quede acá si estamos utilizando otro color que juegue con esta parte y ya esto al final nos queda de esta manera esto bien arrugadito acá y ustedes ya van a tener este vestidito vean para decorar ahí sus cocinas ya saben van a realizar una dos tres cuatro vueltas de canesú acá se nota ya después van a realizar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho vueltas ya de lo que es el cuerpo del vestido recuerden que en estas últimas dos vueltas no vamos a realizar ya aumentos acá se va notando cómo vamos aumentando y cómo el tejido se nos va abriendo así bien bonito ya saben que ustedes lo pueden trabajar en los colores y los tamaños que ustedes más prefieran así que yo como siempre pues las invito a que me dejen acá su comentario en la parte de abajo para yo generarme ideas y estarles grabando acá los vídeos especialmente para ustedes también ayúdenme a compartir todo el contenido y como siempre seguirme en todas las redes sociales en facebook el luis mauricio de arte miranda en la fanpage ahí mismo en facebook me pueden encontrar como el rey del crochet en instagram manualidades la manita feliz y en twitter también como el rey del crochet yo me despido les deseo un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana con más vídeos tutoriales especialmente para ustedes chao 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 Gracias por ver el video.